Tú tienes todo lo que necesito, yo quiero bailar contigo, quiero bailar contigo, el yoga, este ritmo es para una noche loca, quiero bailar contigo, quiero bailar contigo, quiero bailar contigo, ya Vamos hasta el amanecer, pa' que mueva la cadera, se ha casado o sea soltera, hoy lo hacemos a mi manera, chino tribal los que te desesperan, yo quiero que bailes y desate tu cuerpo por toda la discoteca, la noche completa, la noche completa, la noche completa. Siente como tiembla el piso, cintura pa' atrás y la mano pa'l piso, cintura pa' atrás y la mano pa'l piso, cintura pa' atrás y la mano pa'l piso, tú tienes todo lo que necesito, yo quiero bailar contigo, quiero bailar contigo, dame que de ti yo soy adicto, yo quiero bailar contigo, quiero bailar contigo. Tú ya sabes lo que quiero, trae pa' acá todo ese cuerpo, yo probé de tu helado, quedé enviciado, sienta tu maldad, que se sepa la verdad, si te quedas más, yo te voy a enamorar, yeah. Siente como tiembla el piso, cintura pa' atrás y la mano pa'l piso, cintura pa' atrás y la mano pa'l piso, cintura pa' atrás y la mano pa'l piso, weé, weé. Tienes todo lo que necesito, yo quiero bailar contigo, quiero bailar contigo, dame que de ti yo soy adicto, yo quiero bailar contigo, quiero bailar contigo. Tú tienes todo lo que necesito Yo quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Dame que de ti yo soy adicto Yo quiero bailar contigo Quiero bailar contigo ¡La locura! ¡Vamos de rey! ¡Chino, miradla! ¡Qué lejos de tu gente, hermano! ¡Mamá! 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 La vida es fabulosa Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Probablemente Te llamé en la madrugada Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Probablemente Te llamé en la madrugada Te llamé en la madrugada Me enloquece No tengo dinero Ni nada que más Solo quiero que me enseñe en la madrugada Adiós, amor Te llamé en la madrugada ¿Por qué la engañé en la madrugada Y me contestó que ni Yo no sé Recibe lo mejor Dice ¡Qué te perdone cada traición tras traición! ¡Abre tus brazos fuertes a la vida! ¡Abre tus brazos fuertes a la madrugada! ¡Abre tus brazos fuertes a la vida! ¡Abre tus brazos fuertes a la madrugada! Te pido un beso y me das la espalda Olvídame y llórame, acepto de mí Me pasaba rogando teoría que formara parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso en la moriria